Por una cabeza, el noble potenillo, que junto en las rayas no cantegar, y que al regresar, padece decir, no olvides hermano, vos sabes que hay que jugar. Por una cabeza, me tengo discutida, de aquella cosqueta y un sueño mujer, que al cura sorprendiendo el amor que está mintiendo, que menos novena todo su querer. Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borrar la princesa, por una cabeza, si ella me olvida, me importa perderme mil veces la vida, para que diga cuánto desengaño, por una cabeza, yo jure mil veces lo vuelvo a vivir. Pero si un mundial me llega al pasar, su labio de fuego ya le quiero besar. Basta de carrera, se ha caído una tipa, un fin ha tenido yo lo vuelvo a ver. Basta de carrera, se ha caído una tipa, yo jure mil veces lo vuelvo a vivir. Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borrar la tristeza, por una cabeza, por una cabeza, si ella me olvida, me importa perderme mil veces la vida, para que diga cuánto desengaño, por una cabeza, si ella me olvida. ¡Gracias!